Los clientes de COPE Servidores, que tenían en esa cooperativa montos de hasta 6 millones de colones, ya pueden acercarse al Banco Popular para recibir su dinero en lo que se convierte en la primera etapa que abarca cerca del 97% de la cartera que tenía esa entidad. El Banco Popular desde el día sábado, en horas de la madrugada, empezó a recibir depósitos, se hizo en tractos hasta completar el día de ayer, domingo, la totalidad de los montos de inversionistas que contaban o que tenían en COPE Servidores, la suma de hasta 6 millones de colones. Esta es la primera etapa de la liquidación de los inversionistas de esta importante cooperativa que teníamos a nivel financiero y que el Banco Popular ofrece su plataforma de servicios para poder llegar a los clientes. Esta suma importante, que para muchas personas y sus familias ha sido de gran espera durante estos últimos meses. El Banco Popular recordó las tres opciones que tienen los clientes para disponer del dinero. Mantenemos las mismas tres opciones para todos los inversionistas en esta primera etapa, que el cliente sepa que puede usar ese dinero de tres formas. La primera es si el cliente decide llevárselo, venir al Banco Popular a hacer el retiro total de esos fondos y los puede hacer ya sea mediante retiro en efectivo, también lo puede hacer a través de transferencias entre las mismas cuentas del Banco Popular o una transferencia simple hacia otra entidad financiera, también lo puede hacer mediante cheque de gerencia. Esa es una opción, si el cliente decide retirar el dinero. Esto incluye, inclusive, certificados de depósito a plazo que no estén vencidos. El cliente también puede disponer de ese dinero. Con respecto a la otra opción, es bueno, que el cliente decide quedarse con el Banco Popular y a través de esta perspectiva, pues el cliente se debe vincular o se debe formalizar su estatus a nivel de cliente, a nivel del banco. Entonces, ya ahí se puede disponer de esos fondos para utilizarlo en cualquier producto financiero del banco. Llámese un certificado de depósito a plazo, una cuenta de ahorro a la vista o bien un ahorro programado, pero siendo cliente del banco. Si tiene un certificado que no se ha vencido, pues podemos también respetarle la opción de que el cliente mantenga las condiciones que venían de la cooperativa, llámese plazo y tasa de interés. La sucursal de COPE Servidores en Pérez Celedón era una de las que tenía las carteras más grandes de clientes del país. Por eso, en el BP de la zona, están preparados para atender un aumento de clientes, aunque por lo menos durante la mañana de este lunes, el movimiento fue normal. Mantenemos la expectativa de un alto tránsito de clientes. Recordemos que una de las sucursales con mayor cantidad de clientes activos a nivel nacional que tenía COPE Servidores era la de Pérez Celedón, registrados alrededor de 4.940 clientes de estos, el 97% casi coincide con las estadísticas a nivel nacional. Son clientes que tenían menos de 6 millones de colones invertidos. Entonces, esperamos que a partir de hoy, inclusive desde el sábado que hemos estado recibiéndolos, se acerquen al banco y puedan disponer de esos fondos. Algo importante es que muchos de esos clientes, alrededor del 90% de los clientes, ya eran clientes del banco. Entonces, no es necesario venir al banco. Si usted es cliente activo y puede visualizar el dinero a través del app o a través de la página web, y está disponible, pues es nada más de hacer uso de ese dinero, al igual que por medio del cajero automático. El otro 3% de la clientela de la cooperativa y que tenían inversiones superiores a los 6 millones de colones, el BP informó que está a la espera del traslado de la información por parte de la resolución para iniciar con los depósitos en una fecha aún por confirmar. Se trata de unas 5,500 personas y organizaciones que gracias a la participación del Banco Popular podrán recuperar una porción importante de sus inversiones y ahorros sin tener que esperar procesos judiciales prolongados.